Simbolismo en el Juego de Tronos Por Jorge Enrique Gudiño Juego de Tronos es una serie de televisión basada en las novelas de fantasía épica Canción de Hielo y Fuego escritas por George R. R. Martin. La trama se desarrolla en el continente ficticio de Poniente, donde varias casas nobles luchan por el control del Trono de Hierro y el dominio sobre los Siete Reinos. Se presenta como la historia de unas comunidades, cuyos personajes, en un principio no develan su personalidad buena o mala, y que van mostrando sus ambiciones e incluso cambiando de bando, de acuerdo a sus intereses. Se inicia en una especie de Edad de Oro, de la familia Targaryen, originaria de Valyria. La tierra de Valyria, es una tierra prodigiosa, que produce un buen acero, y un poderoso fuego valirio. Todo lo que es valirio hace referencia a unos conocimientos extraordinarios que se han perdido, asociados a la magia y dominio de los dragones, extinguidos desde hace mucho tiempo, símbolos de esa sabiduría desaparecida. La ciudad de Valyria es destruida por un cataclismo, que da comienzo al peregrinar de la familia Targaryen y su llegada a Roca Dragón, la isla donde se instalan y desde donde comienzan la conquista de los Siete Reinos. El trono de hierro, es el símbolo definitivo del poder en Poniente. Representa la ambición, la traición y la lucha constante por el control. También simboliza la fragilidad del poder y cómo puede consumir a quienes lo desean. Los lobos Wargo, representan a los Stark, su lealtad, su conexión con el norte y su fortaleza. Cada uno de los hijos Stark tiene su propio lobo Wargo, y la relación entre ellos refleja sus personalidades y destinos. El símbolo del lobo gris sobre un fondo blanco captura la preparación de la familia para las dificultades del invierno. Debemos esperar tiempos oscuros en nuestras vidas, incluso si las cosas parecen favorables ahora, siempre debemos prepararnos para las fortunas que pueden volverse en nuestra contra. Los dragones, son símbolos de poder, tanto para Daenerys como para la caza Targaryen en general. Representan la capacidad de cambiar el curso de la historia y de dominar a los demás. El muro, representa la barrera entre el orden y el caos, la civilización y la salvajismo que hay más allá. También simboliza la división entre el norte y el sur, y la lucha contra las fuerzas del mal. El muro representa nuestro propio muro psicológico. Lo levantamos ante lo que nos causa miedo, ante lo que no nos gusta o no entendemos. La mano del rey, es un símbolo de confianza y autoridad, pero también puede representar la sombra del poder y la corrupción que viene con él. Vemos cómo diferentes personajes ocupan este cargo y cómo afecta sus acciones y decisiones. La espiral de los caminantes blancos, hace referencia a las visiones de Bran Stark. Como pudimos ver gracias a Bran y el Cuervo de Tres Ojos, el símbolo en espiral era sagrado para los hijos del bosque, que crearon al Rey de la Noche al sacrificar a un hombre capturado en un monumento de espiral de piedras. El Rey de la Noche entonces adoptó este símbolo como una especie de blasfemia, similar a Satanás y la cruz invertida. El primer rey Targaryen es Aegon, que lucha contra los Siete Reinos y los conquista. Y la victoria obtenida, genera uno de los símbolos fundamentales de la serie, las espadas de todos los vencidos son fundidas en una sola pieza por el aliento de un dragón. Así aparece el Trono de Hierro, ese trono erizado de espadas, que representa el poder único de un solo rey sobre todos los territorios. Desde esta unificación inicial, comienza una larga decadencia que dura cientos de años, en los que los reyes de la familia Targaryen va sucediéndose en el tiempo, mientras paralelamente va a aparecer una segunda línea bastarda, los Baratheon. En el comienzo de la serie, Robert Baratheon es el rey porque los Siete Reinos se habían unido en torno a una idea común, derrotar a Aerys II Targaryen, apodado el Rey Loco por su crueldad y su gobierno despótico. Daenerys, empieza su viaje siendo una niña sometida a la voluntad de su ambicioso hermano gemelo. Su hermano la caza con el jefe de la tribu de los Dothrakis, para garantizar la ayuda de estos en la recuperación del Trono de Hierro, pero Daenerys comienza su propio camino personal que la llevará a convertirse en reina. El rey Robert Baratheon es incapaz de parar el deterioro que se está produciendo en el reino. Lo que permite que a su alrededor se reúnan personas ansiosas de poder, que disfrutan de privilegios y extienden la corrupción. Ante este escenario, Robert Baratheon pide ayuda a su buen amigo Ned Stark, compañero de armas. Ned Stark es el honorable señor de Invernalia, principal fortaleza del norte, reino ficticio del continente de Poniente. A Ned Stark se le describe en la obra como un hombre muy honorable, leal y que trata siempre de actuar según su código moral. Mientras que Daenerys representa el poder guerrero, su contraparte mística va a ser Bran Stark, el niño que queda tullido al escalar una torre que tiene prohibida. Es el símbolo del alma inmortal intentado acceder a un conocimiento que todavía no le corresponde. Ve algo que no debe ver, el incesto de Cersei y Jemmy Lannister, que lo empuja del torreón para matarlo, y su ascenso se convierte en una caída. Bran Stark, necesita de la ayuda de Odor, el gigante tontorrón. Es como en los mitos antiguos de representan la dualidad espíritu y materia, la conciencia unida a la fuerza. Su maestro le revela a Bran Stark, tú nunca vas a volver a caminar, tú estás predestinado a volar. Y así, Bran se convierte en el cuervo de tres ojos. Un ser con capacidad para ver la causa de la guerra, para conocer la historia de los antepasados. De esta forma comprende. Es el viaje de realización mística. Sansa Stark. Ha sufrido mucho, y ha pasado de ser una niña a una mujer empoderada que toma decisiones sin que necesite la aprobación de nadie. Su estrategia fue clave para vencer en la batalla de los bastardos, y aunque la hemos visto coquetear con la traición siempre ha defendido a su familia. Jon es presentado como el hijo bastardo de Eddard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte. Los bastardos no poseen ningún derecho hereditario, Jon decidió unirse a la Guardia de la Noche, una hermandad de hombres en la cual sirve su tío Banjan Stark, el hermano menor de su padre. Esta hermandad custodia el muro, la frontera que separa el continente de Poniente de las tierras heladas del norte donde viven los salvajes, liderados por Man's Red. Arya Stark es una muchacha voluntariosa, tozuda, con carácter y que desafía los roles femeninos de su tiempo. Es media hermana de Jon Snow, quien le regala una espada, con la cual inicia su largo viaje por reencontrarse con su familia y venganza. Tyrion Lannister, uno de los personajes más interesantes y entrañables de la serie, que protagoniza un verdadero viaje del héroe. Al principio aparece como un manipulador inteligente. Un enano, despreciado por su padre, al que nadie valora ni quiere, al asombre de sus dos poderosos hermanos. Finalmente Tyrion encuentra en un buen rey la causa por la que hay que luchar y servir. Cada casa tiene símbolos, colores, lemas por los que luchar y vivir, y diferentes cualidades e ideales que las definen. Las casas representan características básicas de la naturaleza humana, que existen en todos, pero que se dividen individual y exageradamente en las distintas casas de la historia. Los colores de las casas, cada casa tiene sus propios colores y símbolos que representan su historia, valores y lealtades. Por ejemplo, el rojo y el oro de los Lannisters simbolizan su riqueza y poder, mientras que el azul y el blanco de los Stark representan su conexión con el norte y su honor. Los Stark representan la sencillez rural y la coherencia con un ideal de nobleza que intenta vivir de forma honesta. En sus dominios se aprecia cierta prosperidad, producto del esfuerzo y el trabajo con las manos, y son fieles a los cultos antiguos. Los Stark, poseían el don de cambiapieles y la vista verde. ¿Esto qué significa? Primero, que eran capaces de expandir su conciencia y tomar el control de ciertos animales. En el caso de los Bark, el vínculo mental del usuario se establece siempre con un lobo huargo, mientras que los cambiapieles pueden tomar contacto con cualquier animal, no sólo con los lobos. Los lobos poseen un fuerte sentido de la familia, pero son capaces al mismo tiempo de mantener su individualidad. Representan el espíritu de libertad, pero siendo conscientes de que la libertad individual requiere responsabilidades. En algunos pueblos orientales como Japón, China, Corea o Tailandia, el dragón es un símbolo benéfico y positivo. Un símbolo de buen augurio que trae suerte, prosperidad, salud y todo tipo de bendiciones. Sin embargo, los dragones de la Casa Targaryen son dragones de morfología occidental. Esto significa que son un símbolo de fortaleza y poder. El dragón, en todas las filosofías, es un símbolo digno de respeto. Casa Baratheon El venado es el símbolo del rey de la naturaleza. Representa la abundancia, la fertilidad, la prosperidad y el poder sexual masculino. En África y Asia es un símbolo de supervivencia. También refleja la sabiduría y el conocimiento del círculo de la vida y la comprensión de la muerte. El venado es el emblema del dios Astado, compañero y amante de la diosa. La Casa Arryn Su símbolo, el halcón, viene a nosotros cuando necesitamos mayor visión o conocimiento superiores en la resolución de problemas de nuestra vida. Representa la caza y la guerra, el poder visionario, la sabiduría y la tutela. El halcón como animal totémico ayuda a calcular y diseñar estrategias para lograr nuestras metas, y ayuda a centrar y a focalizar bien los deseos. También invita a controlar la pasión, ya que es una criatura solar pero precisa y racional en su comportamiento. Casa Tulli Esta casa está asociada al agua, el que camina sobre las aguas es aquel que se conoce a sí mismo, ya que el agua tiene también un significado de subconsciente y profundidad del conocimiento. El agua contiene todo el misterio de lo desconocido. También se considera un símbolo de lútero, y como tal, es emblema de fecundidad y natalidad. Y en ese medio se mueve la trucha. El pez era en la mitología greco-romana un símbolo sagrado, considerado emblema de cambio y transformación. Los lanistes representan el dominio de la burguesía corrompida, el ejercicio arbitrario del poder. Viven para el placer y la fama. Son bellos, tienen éxito, pero también son corruptos y malvados. Es la lucha eterna entre el bien y el mal, entre el poder interno, que nace de la superioridad moral, y el externo, que es fruto de la ambición. Los atributos simbólicos de León son el valor, el poder, la dignidad, la autoridad, el dominio, la ferocidad, el liderazgo. Casa Greyjoy Su emblema es el kraken, una criatura mitológica, y su lema Nosotros no sembramos, en referencia a las antiguas costumbres de los hombres de las Islas del Hierro, dedicados por entero a la guerra y el pillaje, recogen lo que los otros sembraron. El kraken se le considera un animal dual, conectado a la tierra pero puede existir igualmente en el mundo del subconsciente y los dominios de la psique. Este tótem recuerda que somos seres espirituales e intuitivos, pero también que somos seres físicos y que debemos moderar nuestros dones psíquicos conectándolos a la tierra. Finalmente podemos decir que Juego de Tronos es una serie basada en el juego de roles, de nuestra vida cotidiana. Donde, cada persona suele asumir un rol en determinada época o situación. Un rol, consiste en la representación espontánea de una situación real o hipotética para mostrar un problema o información relevante. De este modo pueden abordar la problemática desde diferentes perspectivas y comprender las diversas interpretaciones de una misma realidad. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.